Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Estoy aquí en Explorando Ando, transmitiendo en vivo para todos ustedes y pues bienvenidos a este programa, bienvenidos a este espacio de recomendaciones cinematográficas. El día de hoy vamos a hablar de tres películas que podemos ver totalmente gratis. Tuvíes una plataforma en donde solamente te registras y tienes acceso a varias películas. Vamos a hablar de esta película, La francotiradora, es del año 2015, fue dirigida por Sergey Mokrisky, pero está basada en la historia real de Yudmila Poblichenko. Sí, acabamos de ver en pantalla, ahí está la imagen, la fotografía de la dueña de esta historia. Yudmila Poblichenko fue una francotiradora que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues por parte de la Unión Soviética. Ella nació en Kiev, en la capital de lo que hoy es Ucrania y pues la verdad es que tuvo mucha polémica que una mujer en esta época se dedicara precisamente, se uniera a las fuerzas rojas del ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo y combatiera a los nazis, pues desde muy temprana edad. Sí, más que de gusto fue de una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque ella en un juego de tiro logra tener una mayor puntuación que otros tiradores y es llamada por las autoridades de su país. Sí, bueno, Lady Sniper, que en inglés significa tiradora, francotiradora, tuvo también muchos apodos, le decían Lady Muerte por la cantidad de nazis que logró matar gracias a su buena puntería. Como comenta Jorge, justamente ella no lo buscó, digamos que en su escuela por casualidad fue a competir con sus amigos, no la querían dejar tirar al inicio porque era mujer. Ella hace su intento y pues curiosamente logra una puntuación increíble y ya después, pues justamente el guía que estaba ahí, se quedó admirado de la puntuación que ella tuvo y la mandó a un curso de francotiradores precisamente porque en la antigua Unión Soviética se fijaban mucho de qué aptitudes, qué talentos innatos tienes para explotarlos y de ahí ya, pues ser el mejor, mandarte a competencias, a las olimpiadas, siempre la URSS se ha distinguido mucho por, bueno, Rusia se ha distinguido mucho por capitalizar sus talentos innatos de capital humano, si tienes jóvenes que son buenos nadadores, pues impulsarlos y no te dan como esa libertad de elegir, sino más bien eres bueno para esto, pon el orgullo de nuestra bandera y de nuestro país por encima, entonces dedícate a lo que ya naturalmente ya traes. Sí, algo, la biografía en sí misma es sorprendente, haberla llevado a la pantalla, considero se queda pobre la película en relación a la biografía, tan dinámica por un lado, pero también tan cruel y desgarradora como experiencia humana, ¿por qué? Porque además de haber sido limitada por ser mujer, también sentimentalmente tuvo muchos conflictos en su vida, no sé si vayamos a contar esa parte. Sí, vamos a contar esa parte, justamente fue, esta película tiene dos títulos, La francotiradora y La batalla de Sebastopol, debido precisamente a que la parte medular del conflicto de esta película se desarrolla justamente cuando ella defiende, bueno, trata de estar en la defensa de esta ciudad de Ucrania y pues se la llevan en un barco para salvaguardarla, ya que es un elemento sumamente valioso para el ejército de la URSS y pues ahí pierde a sus seres queridos porque solamente está permitido que ella vaya y los demás se tienen que quedar a defender esta ciudad que se llama Sebastopol y que justamente fue una batalla que históricamente sí sucedió. Las escenas están tan bien logradas, las escenas de guerra, que te metes dentro de la historia, el guión está muy, muy bien escrito, no hay frases de más, trae un poco desde política, romance, pues sí, drama, el drama bélico de estar en una guerra, de ser estudiante, van pasando. Sí, recuerdo dos aspectos de la película, el político como lo mencionas, cuando es invitada a Estados Unidos y la parte de la radio alemana que la invita a sumarse con ellos ofreciéndole chocolate caliente y nombrarla jefa de un regimiento. Sí, bueno, esta parte como tal no sale en la película, pero si ustedes investigan la biografía de Luzmila Poblichenko, en junio de 1942 ella ya era famosa por haber logrado 309 muertes de nazis confirmadas y en esta época el servicio de inteligencia nazi distribuyó en los radios un mensaje que decía Luzmila Poblichenko, ven con nosotros y te daremos chocolates, te haremos oficial, la primera oficial alemana mujer. Si te atrapamos, te despedazaremos y en 309 pedazos y los volaremos por los aires. Entonces era como una amenaza, pero también, o sea, reconocían mucho su capacidad y sabían que era una de las mejores francotiradoras que tenían como enemiga. Ella, al saber que la buscaban y que pagaban grandes sumas por matarla, respondió y afirmó sentirse feliz de que el enemigo conociera con precisión su récord. Esta película me encantó, yo la recomiendo ampliamente. La segunda película de la que vamos a hablar, ya cambiando un poco y poniéndonos un poco más cómicos, con un sentido del humor más alegre, es Recién casadas. Todo el drama de esta película pues inicia ya que se casaron, piensan que ya todos los trámites están listos, pero oh, el reverendo que los casó muere, muere porque ya es una persona adulta, muere de un paro cardíaco y no había firmado el certificado de matrimonio de estas tres parejas. Es una historia segmentada en tres historias, una veterinaria, una doctora, una historiadora, las tres amigas de tiempo logran casarse con el amor de su vida, por lo menos el amor de su vida. En el momento en el que se casan. Y como bien dice Fanny, maneja los conflictos inmediatos de recién casados. Por un lado, los celos de una antigua novia o exnovia por parte de la veterinaria. Por un lado, el tener encima a la madre, a la suegra, que no deja respiro alguno, que es la doctora. Y el conflicto del marido posesivo, el esposo posesivo, que es o le corresponde a la historiadora. Esta historia me parece agradable, vale la pena sentarse a verla, porque no te aburres, de entrada no te aburres de verla. Es una palomera, está divertida y te cambia un poco el chip de todo, del día a día te distrae y logra su cometido, hacerte un poco reír. Y pues, no sé, ver los problemas cotidianos como algo de risa. La tercera recomendación, que es una película que sale un poco de la dinámica. Cuando yo la empecé a ver, dije, un Sex and the City, porque salen las marcas más famosas de Nueva York, Gruberri. Todas van saliendo en pantalla, dentro de la película. Pero ahí sí, les pido un poco de paciencia, porque después de los primeros 15 minutos, la historia da totalmente un giro. Y esta película, de ser una película aparentemente superficial, de una chica más que vive en los penthouse de Nueva York, súper rica, con su vida resuelta, pues cambia de la noche a la mañana, resulta que su esposo le pide el divorcio. Al parecer lleva más de nueve meses con una chica más joven, 20 años más joven que ella. Y entonces todo su mundo aparentemente se viene abajo. Todo lo que ella consideraba como estar hasta arriba del éxito, resulta que no era como ella lo consideraba. Y tiene que reacomodar todas las ideas y todas las creencias que ella consideraba como exitosas, para desarrollar su creatividad, para volver a entablar ese lazo, esa conexión con su padre, que tenía una panadería, y pues reencontrarse a sí misma y volver a saber que no importa los años que tengas, puedes volver a empezar y volver a sentirte realizada como mujer dentro de lo que te guste hacer. Esta película me agradó bastante, no sé si tú también la viste, Jorge, ¿qué te pareció? Claro que sí, no sé por qué insistes en eso, si la vi o no la vi. O sea, si estoy en tu programa es porque he visto las películas que vas a comentar. ¿Y qué te pareció? Bueno, más allá de ser una película rosa, es una película de reflexión, tienes razón, los primeros diez minutos son un poco superfluos, pero muestran la idea de vida que tenía la actriz principal, que consideraba el éxito logrado por ser esposa de un cirujano famoso. Pero en realidad en ese momento ella no era más que un objeto más en esa vida, ella no era nada, no había triunfado, había dejado de lado su vida, había dejado de lado lo que ella había estudiado para poder sumarse a la vida, pues sí, de millonarios en Nueva York. Cuando regresa un poco afectada o bastante afectada a la vida fuera de la ciudad, en la pastelería de su papá, se reinventa ella misma, pues a partir de entender que si no lo hace va a ir más para abajo. Y conoce entregando panes en un restaurante a la persona que le va a cambiar la postura de la vida y también tiene reencuentros con sus antiguas amigas y también tiene reencuentro con su esposo. Al final el esposo tiene ahí una serie de cambios, no le salió tan bien las cosas como pensaba, intenta recuperarla, pero a partir de una mentira, porque hay una escena en la que el médico cirujano saca su verdadero yo y ella toma la decisión de no estar con él. Hay una escena que me llama, bueno, entre muchas hay una que me llama la atención, cuando ella está repartiendo el pan y llega a un lugar bastante lujoso y padre, ve un helicóptero y dice, esa es mi vida, quiero de nueva cuenta esa vida. Dentro del guión y dentro de las escenas le toca de nuevo tener esa proyección de subirte a un helicóptero y hacer una serie de cosas raras, pero lo rechaza, lo rechaza. Bueno, a mí la escena que más me llamó la atención es una escena donde sale un actor secundario, la verdad no es muy importante, se llama Calvin. Calvin es una persona descendiente afroamericana y la verdad es que en ese momento en que conoce a Desiree Harper, pues está pasándola mal, porque su hermano mayor parece ser está en la cárcel y su familia pues se ha quedado sin ingresos, le pide a Desiree que por favor lo contrate, que le puede ayudar a estar limpiando los vidrios y apoyando en la panadería, pero al principio cuando conoce Desiree a Calvin, como que tiene ahí un, es un pequeño momento en el que ella decide ser una mejor persona y darle la oportunidad a este chico porque sucede que lo ve detrás de la caja registradora de su papá y justamente se abrió y están todos los billetes ahí y el muchacho pues le explica que la caja se abrió y que no era su intervención ni robar el dinero ni nada de eso y entonces ella pues acepta darle la oportunidad y creerle y darle el trabajo. Caso contrario, si ella hubiera sido una persona como negativa que hubiera acusado al chico de haberse querido robar algo que en realidad no era lo que parecía, porque a veces así sucede, estás en el momento equivocado, pasa algo equivocado y de repente pues te encuentras en una situación incómoda, tanto para Desiree como para Calvin, sin embargo, ambos actúan de manera correcta y ambos pues al final de la historia logran llevar esa relación y ese trabajo en equipo a algo exitoso. Sí, esa escena va acompañada de otra, de hecho Desiree no está convencida de contratar a este joven que es hermano del repartidor que no fue ese día. Efectivamente se abre la caja registradora, ella queda en duda, no quiere generar problemas, permite que se vaya Calvin, que se vaya Calvin y llega el panadero, el. El papá. El ayudante, el ayudante del papá y también a él se le abre de manera accidental la caja registradora y le dice al papá, le dice oye Paddy, tenemos que revisar esta caja registradora porque con cualquier movimiento se abre y eso termina de convencer a la actriz de que efectivamente va a contratar al hermano del repartidor que ya no pudo ir porque si bien es cierto no lo dicen como tal, pues va a estar alejado seis, ocho meses de la actividad en la ciudad. Algo también que es rescatable más allá, más allá de la película, es la inclusión. Sí, esta película me parece muy incluyente porque aparece desde una policía igual de descendencia afroamericana, un abogado que no precisamente es guapo, este, atlético o alto, es un personaje chistoso e inclusive un poco pasado de peso. Las amigas también son como muy diferentes entre sí. También me parece que hay una escena bastante bonita de la familia jugando boliche y ella igual se pasa de ahí si le falla, piensa que el chico que parece tener interés en ella pues tiene una novia y primero le quiere dar su teléfono y después se lo arrebata. Pero ahí suceden una serie de acciones cómicas divertidas y recuerden, si algún día se suben a un helicóptero, no suban las manos, saluden de pecho para abajo y agáchense porque pueden sufrir un accidente ya que las hélices siempre están a una altura no muy alta de la cabeza hacia arriba. Sí, le pasó en los años ochentas, a finales de los ochentas, noventas, a no sé si a un miembro del grupo o menudo o chamos, no recuerdo, pero sí bajándose del helicóptero, alza las manos y a la hora que alza las manos las hélices le cortaron los dedos. Entonces, por favor, recuerden esa situación, han sucedido bastantes accidentes cuando uno viaja en helicóptero. Tomen en cuenta que hay que tener las manos abajo y agacharse un poco para evitar cualquier conflicto. La inclusión en la película, efectivamente, actores principales, personas de edad, el papá tiene más de 75 años, la pareja del papá también sale, sale el abogado que está pasadito de peso, también al final la policía, la policía que la acompaña a ella para recibir o tomar algunas cosas, forma parte al final de la película con una imagen distinta, primero sale de policía, luego sale ya vestida de civil, Con un vestido que precisamente de cine le regala. Le regala. Entonces, es una película que vale la pena verla, maneja buenos valores, maneja la importancia de la unidad familiar, el reestructurarse a sí mismo a partir de que no tienes para dónde voltear más que para volverte a hacer. Ella retoma sus conocimientos de la carrera que estudió, le da un giro, moderniza, moderniza la panificadora, la pastelería, como quieras llamarle, la hace un café, la hace un café agradable y no todo es miel sobre hojuelas, pero sí logra rescatar su tranquilidad. Creo que uno de los mayores temas que maneja esta película es el desprendimiento, a pesar de que ella se ve prácticamente en la calle, sin nada, incluso sus pertenencias personales están en duda si se las van a devolver o no, ella tiene una actitud muy desaprensiva, al principio no tanto porque obviamente le duele perder sus lujos, su ropa de diseñador, su penthouse, pero justamente cuando ella está decidida y se permite el no tener esa aprehensión con las cosas materiales, justamente es cuando la vida misma le empieza a dar nuevas, incluso mejores cosas, mejores experiencias. Al final, cuando ella logra sacar de su departamento su ropa, sus zapatos de marca, ella decide que ya no los necesita y los dona, entonces al final creo que tiene muy bonito mensaje y me parece muy adecuada esta película para verse esta palomera. Ya se nos terminó el tiempo, pero no se pierdan el próximo programa de la próxima semana porque vamos a hablar de películas de terror y vamos a traer a un invitado especial que nos va a recomendar varios eventos para que ustedes también puedan disfrutar películas de terror, pero ahora con un ambiente distinto. ¿Se imaginan ver películas de terror en medio del bosque? Bueno, pues de esto y más vamos a hablar la próxima semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!